y nos conectamos mejor a esta hora con Diana y con su invitado para que nos cuente todas esas generalidades, Diany, que vamos a tener pues con esta extensión de la cuarentena. Adelante, Diany. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos de nuevo, también un gusto estar esta tarde con el secretario de gobierno, Esteban El Restrepo, gracias por estos minutos, sabemos que tiene un poco de afán, entonces le agradezco este primer balance que vamos a hacer de cuarentena, recordemos que hoy se cumplía ese primer ciclo, nosotros comenzamos la cuarentena por la vida desde el 19 de marzo y por decreto nacional pues se extendió entonces hasta el 26 de abril a las 11 y 59 de la noche, es decir, hasta el 27 de abril. Buenas tardes, secretario, y háblenos de ese primer balance, cómo nos hemos manejado los antioqueños y en la ciudad, por supuesto, los ciudadanos con este tema. Bueno, gracias por la invitación, la cuarentena en la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia ha funcionado de una forma relevante, yo creo que en el país hoy estamos demostrando de que la cuarentena, con todas las medidas que hemos tomado, incluso anticipándolas a algunas del gobierno nacional, han sido exitosas, por ejemplo, recordemos que cuando inició la cuarentena, Medellín y Antioquia en general y los municipios de la área metropolitana tomamos la decisión de hacer una cuarentena previa a la que instauró el gobierno nacional. Eso nos dio días para prepararnos, para hacer pedagogía con la ciudadanía de cómo era estar en una cuarentena. Cuando el gobierno nacional decretó la cuarentena nacional, pues ya Antioquia estaba preparada. Pero también el éxito de que Medellín hoy tenga menos casos de muertes, de contagios y de personas que están hoy en cuidados intensivos, es que nos adelantamos y desde enero venimos haciendo unas mesas de trabajo con el sector salud, con la academia, pero también con los gremios anunciando de que esto iba a suceder en un momento, como ya venía sucediendo en Asia y en Europa. Recuerden también que en esta cuarentena se ha instaurado lo de el pico y cédula, que el pico y cédula es evitando que la gente tenga el menor contacto social posible. Y para eso entonces hemos tenido desde hace dos semanas un pico y cédula en el cual las personas podían salir, o tres dígitos, tres, las personas que determinaban, por ejemplo, en algún día, en uno, dos y tres, desde la semana pasada, no debían salir y hoy hemos cambiado ese pico y cédula para restringir más aún este contacto social y solamente limitarlo al 20% de las personas que pueden salir, por eso los dos dígitos. Recordemos que hoy inició un nuevo ciclo de cuarentena, como lo decías, hoy iniciamos con siete, ocho y nueve, hoy es pedagógico, hoy no se hizo ningún comparendo, pero a partir de mañana es obligatorio y empezamos con cero y uno, mañana martes, y el miércoles dos y tres y así sucesivamente, como lo tenemos a través de las redes sociales, toda la pieza gráfica para que las personas se sigan cuidando en casa. Recordemos adicional que el pico y cédula es para tres trámites, para abastecerse, para su mercado, abastecerse de víveres, para hacer trámites financieros y para hacer trámites notariales, pero también los invitamos a que, si bien pueden en estas dos semanas, por cada uno de los dígitos salir tres veces de forma equitativa, también los invitamos a que nos salgan, a que hagan los trámites financieros y los trámites notariales de forma virtual y, por supuesto, de que no tengamos que ir a un supermercado, sino que utilicemos el servicio domicilio. Bien, secretario, sin duda, todo esto ha sido exitoso, las estrategias que se han hecho desde la alcaldía, de anticiparnos, del pico y cédula, sin embargo, hay un sector de la población que ha desobedecido, yo quiero preguntarle a la fecha, cómo estamos en comparendos, digamos que cómo van estas multas y también, qué se hace con este dinero, secretario. Bueno, a la fecha van 14,398 comparendos, recordemos que cada comparendo cuesta alrededor de un millón de pesos, exactamente 938 mil pesos, de los cuales, abuelo de pájaros, son casi 14 mil millones de pesos, por supuesto, no están recaudados en totalidad, pero lo que ha hecho el municipio o el señor alcalde ha tomado la decisión de que esa plata va a ser invertida en llevar alimentación, en llevar techo y en llevar salud a las personas más necesitadas y más vulnerables que hoy hay en la ciudad. El alcalde va a prestar la plata mientras se hace el recaudo de estos 14 mil millones de pesos a la fecha, para poder atender a mayor número de personas que hoy, por causa de tenerse que quedar en sus hogares, pues no tienen cómo llevar el sustento diario a sus hogares. Así es, secretario, tenemos también inquietudes que nos envían nuestros televidentes a través del correo electrónico alodoc.tv, vamos con la primera de ellas. Tengo que ir a un municipio del área metropolitana que tiene pico y cédula diferente al de Medellín. Secretario, ¿pudo entender la pregunta? No, no, no alcanzo a escuchar. Bueno, yo le cuento un poco, si la vuelta que tiene que hacer una persona, ya sea bancaria o de abastecimiento, es en otro municipio del área metropolitana distinto a Medellín y resulta que allí hay un pico y cédula diferente, ¿qué sucede? Bueno, recordemos que lo que tratamos de hacer durante este fin de semana con los alcaldes del área metropolitana fue construir un pico y cédula igual en cada uno de los municipios. La mayoría ya de los nueve municipios, ya seis han tomado la decisión de sumarse al mismo pico y cédula de Medellín, sin embargo, hay otros alcaldes pues que han decidido no hacerlo, ellos tienen toda la potestad administrativa del municipio y lo han hecho más es porque ellos consideran que las personas que salen del municipio tienen mayor probabilidad de contagiarse y simplemente pues no han tomado la decisión de sumarse al de Medellín. Pero la persona concretamente que necesita hacer un trámite en un municipio diferente, tiene que, tiene que, en cada municipio tiene, tiene sus restricciones administrativas, tiene que cumplir tanto el pico y cédula de un lado como el pico y cédula de otro. Así es, también tenemos otra pregunta de un televidente y luego pasamos al CET que también le quieren preguntar algo, secretario. Adelante con la pregunta. Hola Telemedellín, quisiera hacerles una pregunta. Si voy por la calle y me encuentro con las autoridades, ¿cómo puedo evidenciar que voy para el supermercado, los bancos o la farmacia? Bueno, el televidente dice que si de pronto las autoridades lo paran en la calle, ¿cómo comprueban que efectivamente la vuelta va a ser para un banco o para ir a un mercado? ¿Qué piden las autoridades? Bueno, lo primero es que esto es una relación de confianza que también debe haber entre la ciudadanía y la fuerza pública. Las personas que deben ir a mercar, uno normalmente merca cerca de su casa, ¿cierto? Uno normalmente no sale de San Javier a mercar a la central mayorista, eso no es usual. Las personas que hacen eso normalmente son aquellas que ya están exentas y es porque tienen una tienda, tienen un supermercado, pero eso es otra cosa aparte. Entonces, las personas que hagan parte de la cadena de abastecimiento de alimentos, portan el carnet, ¿cierto? De su empresa o de su supermercado o el RUD, la Cámara de Comercio, algo que los acredite ante la fuerza pública como distribuidor de estos. Pero las personas que van a ir a mercar simplemente deben mostrar la cédula, pueden decirles que están en pico y cédula y pueden ir a hacer de nuevo, como digo, los tres trámites, abastecimiento de mercados, trámites financieros y trámites notariales. Muy bien, Juliana y Andrés desde el CED. Compañeros, ustedes también quieren preguntar al secretario, es su turno. Claro que sí, Diana. Secretario, buenas tardes, le habla a Juliana. Quería preguntarle, esas personas que todavía necesitan tramitar algún permiso para desplazarse, para moverse en la ciudad, ¿dónde lo deben diligenciar? Porque todavía hay muchos de ellos que no lo tienen y tienen temor de pronto a que les hagan el comparendo. ¿Cómo podemos guiarlos? ¿De dónde hacer el trámite? Bueno, lo primero es que el decreto 457 de 2020 del gobierno nacional dice 34 excepciones de personas o población que pueden salir, entre ellos, ¿cuáles están? Voy a mencionar algunos, los vigilantes, la fuerza pública, el personal médico, las personas que trabajan en call center, las personas que trabajan en bancos. Pero esas personas están exentas por ese decreto y no necesitan solicitar ningún permiso especial. ¿Quiénes deben solicitar el permiso especial? Aquellas personas que no están exentas, pero necesitan un permiso por fuerza mayor. ¿Qué es fuerza mayor? Que esté involucrando la vida. Entonces, hemos tenido casos muy puntuales de personas que, por ejemplo, sufren de problemas mentales y solicitan un permiso para ir a donde un familiar porque los necesitan. Digamos, eso puntualmente no está en el decreto, pero es un caso de fuerza mayor. O el que nos resultó cuando comenzó el gobierno nacional a realizar o va a entregar los subsidios de adulto mayor, un señor del 12 de octubre solicitó que su sobrino, un adulto mayor, que su sobrino pudiera ir donde una hermana, donde tenía su cédula en Castilla. Entonces, esos casos que son muy puntuales son a los que le estamos otorgando permisos especiales. A otros que no están exentos, en la generalidad no es posible. O sea, por ejemplo, un carpintero que quiera trabajar no se le puede otorgar un permiso especial porque estaríamos contrariando un decreto de orden nacional que nos supera al que podemos hacer de orden municipal. Secretario, habla Andrés también. Andrés, adelante con tu pregunta. Gracias, Diana. Secretario, muy buenas tardes. Soy Andrés y la idea es que queremos establecer un vínculo también con algunos de los seguidores de las redes sociales de Alcaldía de Med y la cuenta de Telemedellín que generaban alguna inquietud. A partir del anuncio de la rotación del pico y cédula que se dio anoche, pues se establecía si ese pico y cédula solamente estaba para la semana que viene y porque se hizo alguna publicación o no tenían claridad si de pronto existía alguna pieza adicional donde se hablara de una nueva rotación. Hay información al respecto. Será una sola pieza? Puede haber diferentes rotaciones? ¿Cómo preparamos a la opinión pública para que esté atenta a esos cambios de rotación de pico y cédula en caso de que se vayan a dar? Yo alcancé a escuchar algo y es como por qué emitimos de forma tardía, por así llamarlo, el cambio de pico y cédula. Creo que entendí de esta forma la pregunta. Me corrige. No, señor. Perdón. No, la idea es que hablaban de la posibilidad de haber visto dos piezas, una para esta semana y otra para la siguiente. Entonces queremos es validar con usted la información si existen piezas diferentes, si hay rotación diferente por semana o si va a ser una sola rotación como se planteó la noche anterior. Bueno, listo. Entendido. Recordemos que hoy iniciamos otro periodo de cuarentena, cierto? La extensión que hizo el gobierno nacional y esto nosotros lo hemos tomado como dos semanas y las en las cuales la idea es que las personas tengan en estas dos semanas tres veces o tres días para salir a hacer sus trámites. Entonces. Entonces, por eso hemos tomado la decisión de hacer pico y cédula que coincida para que en estas dos semanas esas personas puedan salir tres veces. Si tú miras de forma conjunta las dos semanas, coges el uno y puede salir tres veces, coges el dos y así sucesivamente para que sea equitativo que lo que nos ha pedido la gente. Perfecto. O sea que también no puedo dejarlo ir sin hablar del éxito de la Donatón por Medellín, más de 13 mil millones de pesos, más de 100 mil mercados. Efectivamente, pues se visibilizó la solidaridad de todos los antioqueños, de los ciudadanos, de los empresarios, de los artistas. Cuéntenos, ya tienen pensado cómo es la distribución de estos recursos y bueno, y cómo lo van a informar a la ciudadanía también. Bueno, quien hace la recolección, es la fundación EPM a través del fondo Abrazando con Amor. Por supuesto, estuvimos de la mano con la alcaldía de Medellín, pero es la fundación misma que tiene un buen prestigio, que tiene pues un personal idóneo, que tiene un auditor, un revisor fiscal, quienes se van a encargar de hacer las transacciones, las contrataciones y por supuesto la abeduría desde EPM, que todos sabemos que es la joya de la corona y a la que todos queremos mucho, la empresa más amada por los antioqueños. Pero adicional a eso, el alcalde ha pedido que cualquier persona que quiera ser veedor del proceso van a estar las cuentas abiertas. La distribución aún no la tenemos, pero nosotros desde la alcaldía le hemos invitado a la fundación EPM a que continúe con nuestras tres estrategias que tenemos, que es alimentación, salud y techo. Alimentación a esas personas vulnerables que por causa de esta contingencia no han podido salir a trabajar y hoy lastimosamente están aguantando hambre, salud por supuesto, porque es una emergencia de salud en la cual necesitamos suministros de salud, suministros médicos, pero también capacitar, comprar ventiladores y todo lo necesario para las unidades de cuidados intensivos y así evitar que más gente muera. Pero también el techo, personas que no han podido pagar su arriendo y los han echado de sus albergues, perdón, de sus inquilinatos o de sus habitaciones que estaban rentadas, a esas personas también las estamos atendiendo. Entonces, si bien no tenemos una distribución hoy, hemos invitado a la fundación EPM para que estén esas mismas tres estrategias. Eso va a ser a partir de esta semana. Y la repartición de los más de 100.000 mercados, como decías, se va a hacer a través de la integración y las capacidades propias de la Alcaldía de Medellín, sus camiones, con camionetas, con funcionarios del INDER, con funcionarios de institución social, con personal del ejército y la policía, que nos vienen acompañando durante todos estos días. Y han sido también héroes y heroínas en el marco de esta contingencia y han sido fundamentales para poder llevarle mercado, pero también para llevarle protección a cada uno de los ciudadanos y a cada uno de las comunas y corregimientos. Claro que sí, efectivamente, secretario, y finalizamos con una pregunta en set. Gracias nuevamente por estar con nosotros estos minutos. Adelante ustedes con su pregunta. Secretario, sabemos que se tiene que ir, pero permítanos para que le ayudemos a los televidentes también y a toda la ciudad. Esas personas que todavía necesitan recibir las ayudas por parte de la Alcaldía, ¿ellas cómo pueden hacer? ¿A qué número se deben de comunicar? ¿A qué correo lo pueden hacer? ¿A qué página ingresan? ¿Y cuál es el proceso? ¿Ellos cómo saben si salieron beneficiados? ¿Si pueden acceder a las ayudas? Expliquémosles por favor para guiarlos con este tema. Bueno, es que no se escucha muy bien. Yo alcanzo como a coger cosas. Creo que la pregunta es relacionada o a permisos o a familia de vulnera. Le voy a responder las dos. Nosotros tenemos dos links en la Alcaldía en el cual uno es para permisos especiales. Esas personas que necesitan salir por casos de fuerza mayor, como aquella mujer, por ejemplo, que vino hacia Medellín a una cita médica con su hija, pero vivía en Segovia y tenía su otra hija en Segovia, en una vereda. Entonces, necesitaban un permiso especial para salir de Medellín e ir donde su otro. Por supuesto. En esos casos de fuerza mayor, lo estamos otorgando a través del link. Lo pueden buscar en Google de la forma más fácil, permisos Medellín. Y ahí les aparece entre los primeros búsquedas. Y el segundo, que es familias vulnerables, ya es una buena noticia. Ya llevan más de un millón de personas registradas en este link. Recuerden que Medellín tiene 2.5 millones de habitantes. Ya un millón de personas registradas. Es muchas personas en las cuales estamos preguntando cuál es su grado de vulnerabilidad, qué les hace falta para nosotros poder atenderlos de esta manera. Eso también lo pueden buscar a través de Google o a través de nuestras redes sociales de la Alcaldía de Medellín, donde pueden mirar familias vulnerables o Medellín me cuida. Y ahí pueden registrar a sus familiares. Y la Alcaldía de Medellín va a ir atendiendo durante toda esta cuarentena, toda esta contingencia a los ciudadanos uno a uno o a cada una de las familias. Recordemos que nosotros ya iniciamos. Hemos entregado ya 220 mil paquetes alimentarios. Ya entregamos 125 mil consignaciones a 125 mil familias y a 100 mil pesos, que eso no es mucho, pero no tenerlos también es muy complicado cuando la persona está aguantando hambre, la familia está aguantando hambre. Ya viene otro proceso de otras 125 mil transferencias o transacciones. ya viene la entrega de los 100 mil mercados que recolectamos ayer y ya vienen más mercados y todo lo que recolectamos ayer. Por ejemplo, el personal médico, Eva Call, nos regaló 300 pares de zapatos ayer para el personal médico. Y muchas otras cosas que va a ir llegándole a las personas que se revisten a través de usted. Secretario, nuevamente gracias. Gracias por acompañarnos, por toda esta información. Estaremos muy pendientes entonces de lo que vaya ocurriendo con cada uno de estos pasos de donación y de solidaridad. Gracias nuevamente. Feliz tarde. A usted, muchas gracias. Mientras tanto, volvemos con Diana Restrepo. Dieni, tenemos además una inquietud por si a esta hora se puede resolver. Sabemos que vas con otra parte del programa, pero nuestros televidentes quieren saber las personas que necesiten efectivamente las ayudas de la alcaldía y no puedan ingresar a Internet o que no tengan computador. Queremos saber si hay alguna línea destinada o hay alguna oficina física. Bueno, no, mentira, no, oficina física no, porque no nos podemos desplazar, no nos podemos salir. Pero si de pronto hay una línea telefónica, ¿cómo más ellos pueden hacer para efectivamente acceder a esas ayudas? Es una llamada telefónica que deja un televidente que no quiso dar su nombre. ¿Listo? Por si la podemos resolver. Listo, Dianita. Nos ayuda con eso, por favor. Dianita, nos escuchas. Hola. Hola, Dianita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues la verdad, consultamos la línea. En el momento, pues, no la tengo aquí a la mano, pero la podemos consultar. No, no te preocupes. Seguramente que hay una línea telefónica disponible. Si nos dan unos minuticos, le contestamos ahí mismo por el medio que él se comunicó. Creo que fue el WhatsApp. ¿Le entendía, Andrés? No, se comunicaron vía telefónica, pero no te preocupes. La idea no es ponernos aquí en Aprietos, pero sí como que nos ayudes a orientarnos o que nosotros mismos busquemos para esos televidentes la información a ver si de pronto al final del programa se las podemos comunicar. Voy a hacer una llamadita por acá, que creo que nuestra compañera Natalia Gallo nos puede ayudar con eso. Ah, también con Natalia Gallo. Mientras que yo la llamo, usted conversa ahí con ella. Está muy bien, Dianita. ¿Con qué continuamos en este momento en el último segmento de Adelodoc? Quería, sí, Andrés, porque como estamos hablando de la extensión de la cuarentena y todo lo que esto implica, quería hacerle algunos recorderis. Vamos a mirar el gráfico. Continúa suspendido, entonces, el tránsito de ciudadanos y de vehículos. Nosotros recordemos que también el transporte aéreo hace muchos días están cerrados todos los aeropuertos. Se mantienen las excepciones, como lo decía hace unos minutos el secretario de gobierno. Una persona por familia puede salir por cortos periodos de tiempo a conseguir provisiones o medicamentos y a pasear la mascota solamente pocos minutos. ¿Quiénes tienen permiso? Los trabajadores y los vehículos de los sectores que han tenido que seguir funcionando para garantizar servicios básicos. Estamos hablando de los empleados de restaurantes que prestan servicio a domicilio, del comercio de abarrotes y droguerías, de las centrales de abasto, las empresas de servicios públicos y de seguridad, los call centers, los medios de comunicación y todos los miembros de salud públicos y privados. Siguen las excepciones. Atención a esto porque la multa es muy alta, es de 936 mil pesos. Y es el caso de que no se usen sus vehículos sin estar facultados para ello, se exponen a ese respectivo parte, incluso a la inmovilización del vehículo también. Continúan entonces las medidas de las empresas, como el teletrabajo. Las empresas no pueden utilizar la inexistencia física al lugar de trabajo como causal válido despido o determinación de contratos. Eso también lo hemos hablado por estos días en Quédate en Casa con TM. Y todas las medidas de ayuda financiera adoptadas por los bancos continúan. Pactos en arriendo. Recordemos que el gobierno también ha hablado de lograr un acuerdo entre arrendador y arrendatario. No para no pagar, tampoco para seguirlo haciendo de manera habitual, deben lograr un consenso. Esa por ahora es la recomendación que hace el gobierno nacional y sí es específico en que no se pueden desalojar las personas en caso de demora. Y tampoco cobrar intereses por demora en el pago. Andrés, ¿tienes alguna pregunta? Andrés, adelante. Señora Dianita, por favor, para que especificemos algo, a ver si de pronto tener la información. Sobre la sanción de los 936 mil pesos de quienes transitan en sus vehículos, ¿es cierto o no que ya la sanción no es solamente para el conductor, sino para si hay personas que están transitando en grupo? Lo mencionamos porque eso fue algo que se estuvo mencionando en redes sociales para el fin de semana o para cuando iban a salir para la Semana Santa algunas personas que se iban a desplazar entre municipios, que las sanciones no fueron solamente para el conductor, sino para quienes transitaban al interior de los vehículos. Hay información al respecto. Igual sé que no todo lo tienes que tener ahí a la mano, pero no sé si de pronto estás enterada de algo. Bueno, te pregunto porque vi algunas personas distintas. Andrés, entiendo que me estás preguntando que si la sanción no solamente es para el conductor de vehículos, sino para una persona natural que esté caminando en las calles. No, si hay más pasajeros en el vehículo. Si hay más pasajeros en el vehículo. Buena inquietud, buena pregunta. Tenemos que consultarlo también. Por el momento, pues se supone que solamente hay una persona transitando por vehículo y es porque tiene un permiso o porque va a estacerse o porque va para el banco. Yo pensaría, yo pensaría, Andrés, que si en el vehículo hay más personas, todos llevan la multa. Pero vamos a consultarlo y te lo confirmo también en unos minutos de manera oficial, ¿te parece? Está bien, muchas gracias. Ah, bueno, y también nos preguntan por una llamada telefónica, tampoco que se nos pasara el aire. ¿Hay alguna restricción en los supermercados con el número de elementos? ¿Tenemos información? Nosotros aquí en el CETA tampoco la tenemos todavía. ¿Hay un número determinado de artículos que se pueda llevar? Por decir algo, es que voy a llevar un detergente, por ejemplo, ¿con qué? ¿Desinfectante? ¿Solamente uno o dos y más de ahí no se puede pasar o no hay restricciones al respecto? No, Andrés, por el momento no se han pronunciado al respecto. No hay un número determinado de objetos, pues no hay un límite para llevar estos objetos del supermercado. Sin embargo, también han sido muy claros en advertir que lo estrictamente es necesario, que no tenemos que exagerar en la cantidad de productos porque el abastecimiento está garantizado. Perfecto, Dianita, mil, mil gracias. Entonces quedamos aquí con el compromiso nosotros también de hacer la búsqueda porque nos tenemos que apoyar. Somos un sistema informativo y cuando nos hacen esas preguntas, creo que entre todos tenemos esa responsabilidad de responderles a nuestros televidentes. Bueno, y para finalizar, recordemos que los adultos mayores siguen en casa hasta el 31 de mayo, que también para colegios y universidades se está hablando del 30 de mayo. Y quería darles dos datos finales, me demoro 30 segunditos, dos días. Por ejemplo, Italia empezó el 10 de marzo su cuarentena y está hablando del 25 de mayo para levantarla. En España el 14 de marzo comenzó, se podría ir hasta el 29 de mayo. China, que comenzó el 23 de enero, digamos que el 8 de abril ya comenzó a activar algunos sectores. En Argentina el 21 de marzo y están hablando de junio. En Estados Unidos también están hablando de posibilidad de extender hasta 6 de junio, igual que en Reino Unido 7 de junio. Así que por el momento nosotros seguimos con la indicación del presidente de 26 de abril hasta las 11 y 59 de la noche. Esperemos un nuevo pronunciamiento. Por el momento, a seguir acatando todas las recomendaciones y a seguir en casa cuidándose mucho. Feliz tarde para ustedes.